Hola, mi nombre es Kubilay, soy Director Comercial Mestiza Group. Llegué a Real Estate sin querer, sin planear, en inicio de pandemia me perdí mi trabajo y tenía una amiga, me invitó a trabajar su agencia y empecé a trabajar con ella. Actualmente mis actividades, soy asesor inmobiliario, pero Director Comercial Mestiza Group. Estoy encargando actividades de marketing, las ventas, mis actividades, pues soy asesor inmobiliario, pero ahorita soy Director Comercial de Mestiza Group y dentro de mis actividades estoy encargando marketing. También por nuevo proyecto trabajé con Arquitecto Hombro con Hombro para mejorar el proyecto. Mis mayores logros, la verdad, estoy muy orgulloso de mí sobre de ese tema. Cuando llegué aquí todo estaba bien, inició el modo de vacaciones, etcétera. Cuando decidí vivir, pues obviamente necesitamos ciertas cosas para vivir y la verdad creí que me caí, me caí como piso. Tenía 100 pesos dos semanas, tres semanas. Me dormí, cama infiable y esos momentos estaba hablando con pared y estaba prometiendo en mí mismo voy a salir adelante y voy a salir adelante bien fuerte. Algún día el lugar que me caí en Playa del Carmen me prometí a mí mismo, voy a comprar mi departamento, voy a ser inversionista y alrededor de mí nunca dejaré que se caiga. Entonces como era un promeso bien fuerte podemos decir que hablé con Dios, hablé con ángeles, lo que sea, pero estuvo muy duro, pero al final de cuentas ya estoy en pie y levanté bien fuerte. Para mí significa ser promesa de Real Estate, la verdad es un honor porque ahorita donde estoy no llega tan fácil. Me costó mucho trabajo estar aquí, compartir mis historias, experiencias, pero me siento muy orgullosa y muy contento estar con ustedes. Es un frase, es decir, tal vez es como carácter. Hago lo que digo, no diré lo que no pueda hacer. Eso significa mi palabra es firma y en Real Estate creo que es súper importante ser palabra de nombre. Mi nombre es Cubby, estas son las promesas de Real Estate que voy a llamar ya por Horror Workers. ¡Suscríbete al canal!